Estoy a tu puerta y llamo, ábreme, déjame entrar Yo conozco tu vacío, te quiero llenar Con tu carga en mis hombros yo te aliviaré Tus pesares y tu angustia yo los tomaré Mírame, confía en mí Mi corazón abierto está hoy por ti Aunque grande sea el pecado lo consumiré Pondré en ti un corazón puro y te renovaré Yo te amo como eres, siempre te amaré Te sostengo de mi mano, no debes temer Mírame, confía en mí Mi corazón abierto está hoy por ti Por mis llagas te sanado, con mi sangre te compré Mío eres para siempre, no te dejaré Ábreme la puerta ahora, yo derramaré Toda mi misericordia y te consolaré Ábreme la puerta ahora, yo derramaré Toda mi misericordia y te consolaré Mírame, mírame, confía en mí Mi corazón abierto está hoy por ti Mírame, 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 confía en mí Mi corazón abierto está hoy por ti Mírame, 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 con mi amor Gracias.